Y en FM 95.7 El Conquistador Valdivia y en sateliteturismo.cl Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satelite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro, Transfer TPP Valdivia, Espacio Cocina Restaurant y Hotel Casino Dreams Valdivia. ¡Oye, qué buena canción estábamos escuchando! Ahí Abysi con Jeven, ahí Omar Pinchera en los controles. Auditorios y auditoras, ¿cómo están ustedes? Qué bueno saludarles una vez más. Estamos acá en El Conquistador de Valdivia, siempre con ustedes, con una buena compañía, con temas turísticos, como siempre, en arroba CQ Valdivia en Facebook y, por supuesto, en la página web de elconquistadorvaldivia.cl para quienes nos escuchan desde otros lugares también, para que pongan ahí la página de internet, desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Estamos una vez más con ustedes en esta semana de vacaciones de invierno ya, con algunos panoramas, vamos a irnos a la cordillera, vamos a hablar de cuáles son esas páginas web donde pueden ustedes ver qué panorama hay hoy día, Teatro Cervantes, Corporación Cultural Municipal, hay comunidad creativa, hay mucho por contar, así que vamos a arrancar este programa muy bien acompañados. Estamos acá en la cámara, para quienes nos ven en arroba CQ Valdivia y para todos quienes nos escuchan en diferentes puntos de Valdivia y los alrededores, con Nathalie Carter y con Fernanda Cofré, ellas son parte del equipo de turismo de Panguipulli Siete Lagos, el destino ahí, uno de los principales circuitos de la red Lagos y Volcanes, de la ruta escénica Lagos y Volcanes, y están hoy día con nosotros. ¿Cómo están, chicas? ¿Me están escuchando desde Panguipulli? Sí, y así es Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente, aquí estamos muy llenas de informaciones porque está todo pasando acá en el destino Siete Lagos y va a ser así yo creo que por lo menos por todo el mes de julio, así que... Y vamos ahí conversando algunos detallitos sabrosos de lo que se viene para el destino. Lleno de panoramas, vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos de educar a todos quienes nos escuchan de respecto a cómo recorrer, cómo visitar algunos lugares, contar de algunos eventos, ¿cierto? que están ocurriendo en diferentes puntos de Panguipulli, que es una comuna bien grande que tiene varias localidades, ¿cierto? Ahí las vamos a ir mencionando, porque yo le pregunto a usted, auditora, auditora, ¿qué va a ser este invierno, estas vacaciones? Alguna arrancadita se pega uno por ahí, ¿cierto? Entonces, los panoramas son diversos, que las termas, que la nieve, que ir a caminar a algún parque, y de eso sí que tenemos en la ruta escénica Lago y Volcanes, sobre todo en el circuito Siete Lagos. La invitación es a recorrer el circuito, así que bueno, antes de saludarles, chiquillas, y entrar en la conversación, tengo que hacer mención a quienes nos acompañan cada semana, además de nuestros auditores y auditoras, que son Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza, y está con nosotros siempre. También saludamos a Transfer de Aeropuerto, Transfer Privado, cuando usted necesite ir al aeropuerto, acuérdese de arroba TPT Valdivia. TPT Valdivia es el transfer privado de la región, calidad y experiencia, cada vez que necesite sus servicios, ahí están con todos sus vehículos privados y también grupales para todo tipo de traslados, así que arroba TPT Valdivia es el Instagram, para que los sigan cuando necesiten llamar un transfer, ahí están y pueden confiar en ellos. También saludamos a Dream Valdivia, que tiene su cartelera también ahí propia para este fin de semana, para toda la semana, está siempre aportando una experiencia de clase mundial y, por supuesto, también un aporte al desarrollo local y regional. En arroba DREAMS Valdivia están todos los panoramas del hotel, del casino, para que estén todos y todas muy, muy atentos para entretenerse en este julio lluvioso, que viene lluvioso, lluvioso. Pero ¿saben qué, Natalie, Fernanda? Yo estaba revisando ayer y no estamos con superávit de agua. Estamos un poquito abajo todavía, así que esperemos que siga lloviendo para que vayamos repuntando. El año pasado y el antepasado sí que fueron secos, me estuve estudiando las estadísticas y la verdad que vamos muy bien encaminados, pero todavía hay un déficit respecto a un año normal. Bien, entremos en materia, chicas, porque hay mucho, mucho que contar. Yo quiero partir preguntándoles un poquito cómo está Panguipulli, yo sé que están por ahí en Marcha Blanca, estrenando un portal web absolutamente renovado, con muchos contenidos, incluyendo mucha más información de los y las emprendedoras de diferentes puntos de la comuna, así que cuéntenme un poquito cómo ha sido este trabajo. Sí, Juan Pablo, bueno, ha sido un proceso bastante largo, fue un proceso que se inició ya desde enero de este año, nos ha tomado hasta trabajo, pero sentimos nosotros como departamento y también como municipalidad que hay que dar una nueva cara a la página web, es nuestra puerta de entrada, es nuestra presentación, por lo tanto, hoy en día ya estamos a la puerta de lanzar esta nueva página web, de hecho, el día de mañana, nuestro lanzamiento de temporada de invierno que vamos a tener en Puerto Fui, también vamos a estar presentando a nuestros empresarios y dando el vamos final ya a esta renovada imagen corporativa del destino Citellago, una imagen que viene a nutrir, ¿cierto?, bastante con medios audiovisuales, harto video, harta red social, altos reels también, que estamos modernizándonos completamente en los contenidos digitales que están hoy en día en tendencia, por lo tanto, tampoco podemos quedarnos atrás como destino Citellago, y al ser pioneros en la región de los ríos también, como desarrollo turístico tenemos que estar también a la altura de otros destinos también nacionales y, ¿por qué no?, también tener la oportunidad de poder compararnos con Argentina o con otros mercados limítrofes que vienen y consumen servicios acá en el destino Citellago y en esa línea nosotros vamos a estar trabajando siempre apoyando, visibilizando y construyendo también un ecosistema turístico dentro del destino Citellago que nos permita un desarrollo productivo, de fomento productivo y también un desarrollo armónico y sustentable con el territorio. Buenísimo. Ahí yo me pregunto, ¿cuántos municipios hay en Chile y cuántos estarán haciendo promoción? ¿Cuántos estarán generando contenido? Porque la verdad es un trabajo constante de estar buscando cómo ir subiendo contenido a redes sociales, estar desarrollando nuevos textos, que es la página web. Es un tema bien importante esto que se está haciendo y esperemos que sigan esa exitosa senda. Ahora, no además de promoción, hay otros temas que me imagino están desarrollando. Hay emprendimiento, hay apoyo a los empresarios. Cuéntame un poquito, Nathalie, ¿qué más está ocurriendo también en Panguipulli por estos días? Sí, bueno, por estos días, Juan Pablo, como tú ya mencionas, nosotros estamos con un plan fuertemente liderado por nuestro alcalde, Pedro Burgos Vázquez, en el sentido de ir en apoyo en capacitaciones, en calidad turística y ir mejorando también los servicios. De hecho, ya se está planificando para este segundo semestre, desde agosto, capacitaciones digitales para nuestros empresarios. Estamos planificando también otro tipo de apoyo. Estamos trabajando fuertemente en el sector de Liquiña y con los senderos, con los guías turísticos para formalizarlos, para ir mejorando los estandos de calidad. Por otro lado, también estamos apoyando fuertemente a la mesa público-privada, en la articulación y en la asociatividad. Y paralelamente a eso, todas las iniciativas de promoción y marketing, y además todas las actividades de temporada de invierno que se vienen bastante entretenidos en el destino Siete Lagos. Hemos estado trabajando con los equipos municipales codo a codo para poder tener exposiciones, ferias y actividades también con nuestros empresarios que permitan ir diversificando un poco la oferta turística. Y también no solamente concentrar todas las actividades en verano, sino que el destino Siete Lagos se recorre durante todo el año, sobre todo en otoño e invierno. Y por qué no ya estar empezando a pensar qué es lo que va a pasar en la primavera, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde también tenemos que ir generando actividades que permitan romper por la estacionalidad tradicional del destino Siete Lagos. Recordar que este año fuimos los segundos a nivel nacional en el mes de febrero de cantidad de llegadas y flujos turísticos. Así que eso nos tiene bastante orgullosos, pero por un lado también muy preocupados en ir desconcentrando lo que sucede en el febrero y también traspasar ese flujo turístico a los meses donde hay una fuerte caída y que el destino tiene que seguir funcionando. Sí, ahí hay algunas estadísticas que apoyan también de los destinos más demandados en vuelos. Puerto Varas y Valdivia para este invierno, según la fuente de Sky, estaban ahí como uno de los principales destinos, Pichoy como aeropuerto, y eso distribuye turismo para toda la región sin lugar a dudas. Ahora, a Panguipulli le toca una tarea no menor por el hecho de que no es solamente el poblado turístico, sino que son varios poblados turísticos, y ahí a lo mejor Fernanda me puede ayudar a contarle a la gente que una de las características especiales en Panguipulli es que hay varios puntos de información turística en cada una de las localidades, ¿verdad, Fernanda? Exactamente, Juan Pablo. De hecho, comentarles que tenemos siete puntos informativos, oficinas de información turística funcionando de lunes a domingo. Tenemos un convenio ahí de colaboración con Lanco entre municipalidades, así que habilitamos esa oficina para que igual a todas las personas de Valdivia y de los alrededores que nos puedan visitar. Oye, no cualquiera tiene siete puntos de información y en plena temporada baja. Vayamos desglosándolos. Mencionaste un convenio con Lanco donde ya contamos ahí con una oficina. Después, ¿cuáles son los otros puntos donde los visitantes pueden ir y encontrar información turística? Como punto principal, cierto, tenemos el sector de Panguipulli. Tenemos la oficina de información que funciona de lunes a domingo, ¿cierto? Toda la semana. De nueve a las seis de la tarde, perfectamente. Además, tenemos un punto informativo en Coñaripe, en la plena centro, en realidad, en la plaza, que igual trabaja desde martes a sábado, que igual tiene el mismo horario, como te comentaba. Tenemos en Liquiñe, que ahí tenemos harta oferta termal, así que también invitadísimos a todos para que puedan ir a visitarla. Tenemos harta información dentro de esa localidad. Además, tenemos un punto informativo en el Tume, comentar que ahí tenemos harta oferta invernal ahí, harta nieve. Y además, un punto informativo en Choshuenco, que está habilitado por durante este mes, así que cualquier consulta con respecto a la reserva, puede ir hacia esa oficina. Y comentarles, además, que tenemos un punto informativo en la reserva, que tenemos ahí trabajando una coleguita, de miércoles a domingo. Perfecto, que son los días de más demanda, me imagino, en el Mocho Choshuenco, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Hay harta nieve, así que hay que ir bien equipados. Sí, yo veía dentro de las informaciones internas que me llegan por ahí, hay una constante comunicación respecto al estado de los caminos, sobre todo en estos días. Por ejemplo, el día de hoy, particularmente, pum, a mitad de día ya estaba cerrado la subida hacia el sector de Parque Nacional Villarrica, por Coñaripe hacia arriba, donde está Termas Geométricas, Termas Rincón, Termas Cofré, y se me quedan las Termas Vergara, ¿cierto? Y entre otros senderos, saltos de agua y atractivos, pero nevó bastante. ¿Desde qué kilómetro hacia arriba más o menos ya estaba nevado? Y eso también pasa en otros lugares, en Liquiñe, en Choshuenco. ¿Cómo va la gente? ¿Se puede ir enterando de estos, no sé, posibles cortes de camino, uso obligatorio de cadenas en el sector de nieve? Sí, nosotros, Juan Pablo, estamos en esa línea reforzando como municipalidad nuestras comunicaciones. Estamos tratando de que en la inmediatez del momento, cuando surgen y nos avisen desde CONAS, por ejemplo, en el tema de las reservas y el Parque Nacional Villarrica y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, que son las principales áreas silvestres protegidas que tenemos en nuestra comuna. Estamos en coordinación permanente con CONAS para que nos vayan en el minuto de la mañana informando cómo va evolucionando estas condiciones climáticas y también con eso el estado de los caminos. Tomamos esa información, la transmitimos a través de comunicaciones, a través de nuestras redes sociales, arroba, panjipulli y siete lagos, para que nos sigan también. Estamos subiendo la información constantemente a Instagram, a Facebook y también apoyándonos mucho desde el Facebook de la Municipalidad de Panjipulli para poder dar a conocer también la información y también se nos articula a través de las oficinas de información turística que están desplegadas. En todas las localidades tenemos un punto de información turística donde estamos entregando y eso también se suma a la información que se proporciona a través de los pasos fronterizos. Recordemos que nosotros tenemos en la comuna dos pasos fronterizos, Carririño por el lado de Liquiñe y el paso Guaún, que hoy día también está con tránsito suspendido. Se recomienda 4x4 y uso de cadenas y yo creo que por lo menos lo que queda este fin de esta semana y el fin de semana las condiciones climáticas nos hacen pensar de que vamos a seguir en el mismo estado, se viene harto frío, harta nieve, pero no por eso, cierto, vamos a dejar de hacer nuestras actividades y comprometer todo el apoyo del municipio también hacia los emprendedores y en seguir fortaleciendo. Correcto. Y ahí en el caso práctico, por ejemplo, si alguien de Valdivia se quiere arrancar para ir al Mochocho Huenco, para ir a caminar raquetas de nieve, para ir a hacer una caminata con algún turoperador, está www.sietelagos.cl para ir a buscar los teléfonos de cada una de las oficinas de información y tener información al momento de cómo está la proyección de apertura de caminos, sobre todo para los lugares que tienen nieve, que todos quieren ir a la nieve, ya sea para ir a jugar con los niños o para hacer alguna actividad de puertaventura un poquito más deportiva, de largo aliento, de día completo, qué sé yo, con todas las medidas de seguridad, así es que para que no se olviden de todos esos datos. Ahora, entremos a la nieve. Uno de los panoramas principales de invierno, y lo mencionabas Fernanda, lo mencionabas tú, es cómo ir a la nieve en la región. Digamos que no tenemos unos tremendos centros de esquí con todas las telecillas y con todo lo que quisiésemos tener, pero mientras tanto igual se puede ir a disfrutar de nuestra montaña, ¿cierto? Lo dice el borrador ahí de la Constitución que nos hemos estado leyendo y estudiando también. Tenemos libre acceso a las montañas. Y bueno, hay diferentes lugares donde uno puede ir a disfrutar de un sendero de nieve, ¿cierto? Y ayúdenme un poquito para que mencionemos unos tres o cuatro lugares, porque a ver, yo sé que está la Reserva Mocho Chocuenco, que tiene también acceso por el sector de la Reserva Biológica Huilo Huilo, en ese sector, para que me cuenten de esos dos lugares. Pero también está el Parque Nacional Villarrica por el sector sur, cierto, donde está Coñaripas al interior, que también tiene algunos senderos con hermosas araucarias milenarias ahí muy cerca de Coñaripas. Así que cuéntenme un poquito cómo se hace. ¿Hay que ir en vehículo propio? ¿Hay algún turoperador? ¿Hay algún transfer que se puede contratar? ¿El equipamiento? Vayan ahí dándonos algunos tips para que la gente sepa de qué manera para nificar bien un viaje a la nieve acá en la región de los ríos. Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, primero aclarar que nosotros como municipalidad estamos proporcionando todo el apoyo a CONAF para poder poder subir, hacer el ascenso al volcán, al glaciar, andar en randoné y otro tipo de servicios que estamos también potenciando y fomentando con el trabajo colaborativo que estamos llevando y en el caso del Parque Nacional Villarrica va en la misma línea. Nosotros estamos constantemente apoyando la difusión del parque, por lo tanto invitadísimos todos a disfrutar la nieve de una manera distinta, a lo mejor no con los servicios que tú antes mencionabas, pero sí de una forma de contemplación, de poder estar en contacto con la naturaleza, de recorrer los senderos. Es una sensación distinta la que se da a la Reserva Nacional Muchos Huenco y en el Parque Nacional Villarrica Acceso Sur referente a este tipo de actividades de invierno o de nieve. Ahora yo no quiero dejar pasar tampoco algo también importante que son el tema de los senderos asociados a lo que ocurre en Liquiña. En Liquiña nosotros tenemos gran parte de nuestros emprendedores que trabajan con senderos, con cascadas de agua y ellos también van a estar disponibles y aprestos a poder entregar el mismo servicio. También se puede disfrutar la nieve, pero de una forma más a lo mejor acotada, más familiar, pensando en el adulto mayor, pensando en las familias con los niños que son trekking, un poco más cortos, de bajo impacto, y que también nos permiten contemplar la naturaleza, contemplar el hermoso paisaje, el destino de este lago, y también permiten hacer otro tipo de actividades deportivas que vayan encauzando la contemplación y el disfrute de los atractivos turísticos naturales que tiene el destino. Oye, me gustó ese panorama de Liquiña, porque yo me imagino senderitos, ¿cierto?, para ir a algún salto de agua, para conocer una laguna, para ver un mirador, y después termas, porque ahí en Liquiña sí que hay varios centros termales para elegir, y también, por supuesto, todo lo que es la artesanía propia, que es originaria de ahí, maderas recicladas, maderas nobles, ¿cierto?, para las tablas, los tallados decorativos, entre muchas otras. Entonces, hagamos un listado de termas, a ver, mencionemos nomás qué termas tenemos por ahí, por el sector, para que podamos, más o menos, visualizar si funcionan todas las semanas, si funcionan solo algunos días. Fernanda, ¿qué encontramos en termas en el sector de Liquiña? En el sector de Liquiña tenemos las, bueno, tenemos un circuito bastante extenso, si es que alguno no lo podía conocer, comentarles que hasta el momento teníamos las termas Rayinto y Lenfo, ¿cierto?, que son por parte de la registra biológica Wilo Wilo, que abre desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Siempre recomendando, chicos, a todos, a todos nuestros oyentes, hay que reservar, ya estamos en nuestra temporada alta de invierno, así que por las páginas de Wilo Wilo, ¿cierto?, pueden reservar con Termas Rayinto y Lenfo, y Pólito Muñoz, también están funcionando desde el día de, antes de ayer, empezarán a funcionar, desde las 10 y media, para que tengan la... Para llegar tempranito. Hasta las 6 y media, sí. Bien. Todas son con reserva, ya. Las Termas Don Clemente atienden, según las personas que vayan llegando, ¿cierto?, durante el día, desde las 10 hasta las 5 y media. Termas Rayenco, como vos les comentaba, de las 10 hasta las 7, las Termas Trafipan, desde las 9 y media hasta las 8, ahí tenemos un horario un poquito más extendido, pues los que quedan ahí están en las Termas Oscuras, como se le dice. También tenemos las Termas Manquecura, que abren desde las 9 hasta las 10 de la noche. Comentarles que en Termas Manquecura igual pueden encontrar alojamiento, y bueno, igual dentro de la ruta entre Coñaripa y Liqueña, ¿cierto?, tenemos las Termas Coñaripe, ¿cierto?, que tienen una oferta también de masajes, por si alguien quiere igual relajarse en ese sector. Y también de camino tenemos estas Termas y la Lelfu, que atienden los fines de semana. Porque eso, más que nada, las Ecopellaifas también están funcionando, tienen acceso igual al Lago Pellaifas, por si alguien quiere conocer por otra perspectiva de la zona. Eso, Juan Pablo... Todo lo que es saliendo desde Coñaripa hacia Liqueña, ¿cierto?, y hay un detalle importante, porque hay muchas personas que todavía no han visitado la zona en los últimos 2 o 3 años, y hay que decir que desde Coñaripa hasta Liqueña está absolutamente pavimentado, el camino está impecable, la cuesta, los añiques, que se conoce ahí en la zona, está pavimentada allá, es un tremendo logro para acercar a mucha más gente hacia el sector. Bueno, y ya mencionaba yo antes también las Termas que están hacia el otro sector del Parque Nacional Villarica Sur, desde Coñaripa, ¿cierto?, que son las Termas Vergara, las Termas Cofré, las Termas El Rincón, que están cerradas en esta época hasta septiembre, y las Termas Geométricas, que son de las más conocidas, y que sí también pertenecen a la comuna, al Circuito Siete Lagos, en Panguipuy. Bien, vamos a ir contando más, porque además de esta oferta de senderos que mencionabas tú, Nathalie, en Liqueña, donde hay diferentes propietarios, comunidades locales que tienen senderos para vincular con Termas o con alguna visita a la zona, hay diferentes ferias y diferentes actividades que vienen en la temporada, ¿cierto?, y que son precisamente en el mes de julio. Para combinarlo con un panorama que no está todos los días, sino que son de fechas específicas. ¿Hay alguno que quisiese destacar? En particular, sí, bueno, Juan Pablo, hay varias actividades ferias, como tú también mencionabas, nosotros partimos el día de mañana con la Feria Itinerante Siete Lagos en el sector de Puerto Fui, una actividad que también va a estar desde el 7 al 13 de julio, realizándose en la sede de la Junta de Vecinos, después tenemos la Expo Texturas y Sabores, que se va a realizar en el centro de eventos que tiene acá el municipio, viene la Espacio Puerche también, otra instancia, que también se va a realizar el 20 al 23 de julio, vamos a tener otra Feria Itinerante también en Coñeripe, vamos también apoyando una feria también de Turismo Aventura, que se va a realizar a finales de julio en la localidad también de Puerto Fui, y así van a haber varias actividades que vamos a ir de a poco, yo creo que disfrutando, vamos a ir de a poco también canalizándolas, vamos a ir de a poco también comunicándolas a medida de que vaya transcurriendo el mes de julio, pero la verdad es que el calendario está bastante nutrido, y eso hay que sumarle también las ferias costumbristas que van a funcionar en cada una de las localidades, y eso también es importantísimo poder reforzar a nuestros emprendedores locales gastronómicos, van a estar la mayoría de los galpones gastronómicos de la comuna funcionando, operando normalmente, así que también la gastronomía acompaña todo lo anterior, a los senderos, a las termas, al paisaje, a un ascenso en un volcán, a disfrutar la nieve, y también disfrutar otro tipo de servicios que hayan también disponibles en la comuna, que eso también va a estar todo en la página web www.sitelagos.cl para que nos visiten. Mira, ahí yo estaba precisamente viendo la página, y la verdad es que está súper fácil encontrar servicios, cabañas, para que tengan el teléfono, para que vean las redes sociales de cada uno de los alojamientos, pero también los tour operadores locales, que son súper importantes a apoyarlo en esta reactivación, ellos tienen excursiones para ir a la montaña, hay equipamiento, y también hay actividades con todo ello, así que ahí en la página web de 7lagos.cl están todos los operadores locales que están realizando excursiones, y ¿sabes qué? Natalie y Fernanda, yo quiero sumar una actividad que me mandaron acá los amigos de Alerse Outdoors, que es también en el mes de julio, en la Reserva Nacional Mocho Chucuenco, y algo que es súper importante porque no todos sabemos esquiar, no todos hacen esquí randoné, y es precisamente un curso de esquí de montaña, que se va a desarrollar también en el mes de julio, a fines de julio, así que para que estén ahí atentos, hay cubos limitados, y pueden encontrar más información de todo eso en arroba Alerse Outdoors, bien, arroba Alerse Outdoors. Muy bien, chicas, se nos va pasando la hora súper rápido, así que cuéntenme si les interesa destacar algo en particular para ir invitando a la comunidad de la región de los ríos a visitar el circuito 7lagos, yo sé que recorrer la comuna es algo que toma varios días, uno tiene que ir con tiempo, pero también uno puede ir armando distintos panoramas ahí para ir a pasarlo bien en esta temporada de invierno, ¿verdad? Sí, principalmente, Juan Pablo, destacar, yo creo que más que todos los panoramas que tenemos disponibles y toda la actividad de los servicios de Uribe, que aquí hay que destacar el esfuerzo también de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores que están detrás de esto, nosotros somos la cara visible, pero aquí sin empresarios turísticos, sin asociaciones gremiales, el turismo no existiría de la forma que se realiza y se lleva en el destino 7lagos, así que primero destacar eso como punto inicial y también invitar a todas las personas que nos escuchan en Valdivia y alrededores a visitar Panguipuy, a lo mejor no todas han tenido la oportunidad de poder recorrer esta hermosa cumula y todas sus localidades y en cada una de ellas se van a encontrar una experiencia distinta, una sorpresa distinta, una contemplación distinta al paisaje y también a los amantes de la nieve, los estamos esperando acá en la Reserva Nacional Montechos Huenco, estamos con un piloto funcionando ahí desde la próxima semana, hemos destinado esfuerzos municipales también en conjunto con la Municipalidad de los Lagos en poder habilitar y dar un mejor servicio a la Reserva, no olvidar los parques nacionales también, Parque Nacional de Villarrica, por supuesto todos nuestros senderos, la gastronomía y todas las actividades que vamos a ir difundiendo de a poco, semana a semana a través de las redes sociales, así que quedan todos invitadísimos para que vengan al destino 7lagos, para que disfruten, para que conozcan y recorran, como dice nuestro eslogan, recorre 7lagos, Panguipuy, espera por usted. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Oye, yo quiero agradecerle el contacto y se nos ha pasado volando este tiempo, pero no quiero cerrar el problema sin también mencionar dónde pueden ustedes encontrar panoramas acá en Valdivia, porque cuando ustedes ingresan a valdiviaeventos.cl tienen acceso a otras carteleras también de diferentes instituciones de Valdivia, de la región. Por ejemplo, está el link a la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, que tiene también sus actividades ahí en... que por ejemplo han habido algunas actividades ya anteriores, hay exposiciones, viene el onceavo Festival de Teatro Latinoamericano, hay... perdón, ese ya estoy leyendo algunas cosas que ya pasaron, pero sí, el festival en la lluvia de teatro en Valdivia, que es precisamente desde... tres días más, desde el 9 al 22 de julio en el Teatro Municipal de Valdivia hay entradas liberadas, así que estén atentos a esa cartelera, sobre todo con este festival para apoyarlo. Y también de la Asociación Cultural de Patrimonio, donde lo más destacado es el teatro, hay también actividades ahí para que estén muy atentos, hoy día hay teatro, mañana también hay actividades, hay danza, hay circo, balance en el Teatro Cervantes, así que hay muchas otras actividades para que estén atentos ahí a todos esos panoramas, desde ValdiviaVentos.cl o también desde las plataformas que les mencionaba. Comunidad Creativa Los Ríos también tiene varias actividades ahí en su página web comunidadcreativalosrios.cultura.gov.cl es una importante fuente también de actividades ahí con el Ministerio de las Culturas y las Artes por involucrado en todo ello. Así que con la compañía de Natalie, con la compañía de Fernanda Cofré que nos acompañaron desde el Departamento de Turismo de Panguipulli. Nos vamos despidiendo ya de este capítulo con Don Omar Pincheira en Los Controles. Estamos ya cerrando este ¿qué número es de episodio? Ya estamos en el episodio número 21 de nuestra segunda temporada. Así que saludamos a Cuello Negro que es simplemente la mejor cerveza que nos acompaña cada semana. A Transfer TPT, servicios privados y regulares con el mejor servicio. Cotiza también tus viajes corporativos, atención a empresas si necesitan traslados privados ahí arroba TPT Valdivia es donde puedes encontrar toda la información. Calidad y experiencia con Transfer TPT Valdivia y por supuesto Hotel Dreams que es una experiencia de clase mundial y un aporte al desarrollo local y regional. Arroba Dreams Valdivia para tener otro acceso más a cartelera en estas vacaciones de invierno que estamos disfrutando. Muchas gracias a todas y todos seguimos con más tarde en El Conquistador. La segunda temporada de Satélite Turismo síguenos en la fanpage de El Conquistador Valdivia y en satéliteturismo.cl Satélite Turismo es una invitación de Cerveza Cuello Negro Transfer TPT Valdivia Espacio Cocina Restaurant y Hotel Casino Dreams Valdivia de Gloria de las Familias de la Ciudad El Conquistador de Valdivia en la Inglaterra